Muy buenas chicos, ¿cómo están? Aquí grabando un server de Landicrab Les presento el server, pero que nada Tenemos, general, autorroble, es de todo tipo Invites, encuestas, donaciones, requisitos de media que aquí tienen todo Reglas, que tienen que seguirlas Anuncios, todos los que tienen que respetarse Bosteos de server Pide tu canción, escenario Cuando no hay nadie me escoleto XD Las llaves, chas de Minecraft Mejoras de Minecraft Pon música, aquí cabe música Un bot de música, fíjense Dios, uy no Bot de música Tenemos todo Bot propio De Landicrab Si quieren saber más Haz de esto Únense al server de Discord Que os estaré dejando el link en la descripción Muchas gracias Los veo pronto Bye bye, esto fue Landicrab Suscríbete, deja tu like y muchas gracias Gracias